¿Vas a viajar de Perú a Chile? Ten en cuenta los siguientes requisitos. También debes llenar un formulario de declaración jurada SAG, el cual puedes escanear con tu dispositivo móvil mediante los códigos QR del aeropuerto. Declare todos los productos de origen vegetal y animal y si tiene alguna consulta, hágase de un inspector SAG. Al llegar a migraciones, tenga a la mano su DNI o pasaporte vigente. Al pasar migraciones, te entregarán una tarjeta única migratoria. Esta tiene una vigencia de hasta 90 días. Guárdala muy bien, pues te la van a pedir en los hoteles y tendrás que devolverla al salir del país. Recuerda que en este país los enchufes son tipo CL. Lleva un convertidor o converte uno alrededor de un dólar. Recuerda que el aeropuerto de Santiago es inmenso, por lo que tiene dos terminales, uno nacional e internacional. Te dejo el mapa de cómo es la distribución. Te recomiendo estar con suficiente tiempo de anticipación para poder encontrar tu puerta de embarque y así no pierdas tu vuelo de regreso al país. Sígueme para más consejos. Gracias.